Queremos felicitar a la universidad, no hay uno sin dos, después vamos a decir no hay dos sin tres. Nos encanta formar parte de este conjunto, estamos muy orgullosos de pertenecer con esta mención a la Universidad de Diseño. Sí, es una universidad querida, es una universidad donde siempre pasan cosas, es muy activa, muy dinámica, los alumnos están también siempre muy contentos de estar en este lugar, es un lugar donde se enseña con mucha libertad, donde hay mucha integración con otros países, hay muchos alumnos de todos lados, especialmente de Latinoamérica. Y bueno, excelentes docentes, es una universidad moderna, es una universidad de vanguardia, innovadora, está muy buena para tener así una cabeza con futuro y pensando en la innovación del diseño.